El tiburón y las sardinas. En el océano, un cardumen de sardinas tenía un kiosco marino. ¡No! Protestaba el tiburón al ver que no tenían chupetines sabor frutilla y caramelo sabor limón. En cambio, tenían algas y agua salada. Hicieron una votación para exigirles a las sardinas que les traigan sus dulces favoritos. Al final, ganaron las sardinas. Hubo mil votos de ellas contra cinco de los tiburones. Proyecto Estudiantes Escritores. Escuela Primaria Nº 6.